Los que le meten coca por favor, pero aclaro que viene con propaganda política, ya viene para decir donde votar, gracias, pero a los que quieren cometer, me manda el presidente Evo desde el Chaparri. Muchos subcomunarios de Erkis en su inocencia lo tomaron como broma, pero para quien hizo llegar este video al sector y yo periodista, le indignó y denunció que el alcalde Miguel Ávila, afín al movimiento al socialismo, hace campaña política en plena pandemia convocando a reuniones a los comunarios, provocando aglomeración en pleno boom de los contagios del COVID-19 en el departamento. Se pasa, eso no viene, dice usted, ¿qué crees que no sabemos pensar? ¿Qué crees? Cinco años nunca ha hecho nada, Silverio. Es que son sitios, ¿no ves? Son sitios, ¿no ves? No lo conocían, coca. Pero la situación se puso mucho peor más adelante, ya que nuestra fuente de información grabó el discurso del alcalde Ávila, en el que pese a las recomendaciones sanitarias, la autoridad advierte sanciones e incluso no recibir apoyo de la alcaldía para aquellos comunarios que no asistan a las reuniones. Luego Ávila empieza a hablar de política y cuestiona al actual gobierno, manifestando que en 10 meses la situación se complicó calificándolos de golpistas, y apuntando a las largas filas en surtidores por diésel, comparando al actual gobierno con las épocas de la UDP en los años 80. Ese es el gobierno que este 18 no debe entrar. Están preparando un gasolinazo. Están preparando una suba del dólar. Por eso están haciendo estas colas de diésel. Para que la gente se vaya preparando de que tiene que subir la gasolina. Ese es el plan de los neoliberales. Ese es el plan. Señala que este tiempo el gobierno desamparó a San Lorenzo, y que eso se debe vengar en las urnas este próximo 18 de octubre, y que si entra otro gobierno, que no sea del MAS, no habrá apoyo económico a este municipio. Se ha podido hacer porque tenía un papá. Tenía papá Evo. Algunos se ríen, pero es cierto. Iba, le tocaba las puertas y decía, si es para los campesinos, sí. Y yo no puedo creer que en lugares tan rurales como el nuestro, haya gente que todavía esté levantando otras banderas. ¡Avergüenza! Ávila ataca directamente al candidato presidencial Carlos Mesa de Comunidad y Ciudadana, manifestando a los comunarios que habrá crisis si ingresa dicho partido a gobernar. ¿Usted quiere seguir yendo a hacer cola por el diésel? ¿Quiere que suba el dólar? ¿Quiere que suba la gasolina? ¡Vaya, bote por mesa! Hay otro modelo que ha funcionado durante 14 años. ¡Ha funcionado! Yo lo puedo testificar, yo he hecho todas mis obras con el gobierno, con papá Evo. Y ahora pido el voto por el MAS. ¡Que se vayan al diablo, los campesinos! Así hablan ellos de nosotros. Pero yo creo que hemos elegido aquí. Hemos elegido vivir aquí, estar aquí. Por su parte, el alcalde Ávila prefirió no dar declaraciones al respecto, y dijo que no responderá a dichas denuncias, y que no hay nada que aclarar y que habitualmente bromea así con los comunarios de la provincia Méndez. Pero quienes sí lamentaron estas declaraciones fueron los de Comunidad Ciudadana, que ven desesperación en las autoridades afines al movimiento al socialismo. Es una señal para mí de debilidad, de miedo, porque saben que vamos a ganar el próximo 18 de octubre, ¿no? Y día a día el respaldo de Comunidad Ciudadana hacia Carlos Mesa, pues de gente, de a pie, es evidente, ¿no? Lo estamos notando. La militancia naranja aclaró que en su plan de gobierno no hay ninguna medida que afecte a la economía de la población. Y más al contrario, cuestionaron que en 14 años de gobierno del movimiento al socialismo, la economía se vino abajo sin resolver la crisis en salud, educación y en otros ámbitos. Ellos en su acción de Estado, en la acción de gobierno, pues, dejaron una estructura sólida a Bolivia. Y lo único que hemos encontrado es, pues, una crisis de salud. No olvidemos, si es que no hubiese aparecido el tema de la pandemia, pues, quizás, quizás, aún así dudo, estaríamos todavía en esa incertidumbre de lo que ellos han hecho.